Si eso es cierto, dedicaste años en torturar a una chica que podría ser tu hermana. Feride, tu peor enemiga. Es una posibilidad de la que casi estoy seguro. Hoy a las dos de la tarde. Me preocupa, Ilul. ¿Alguna novedad? El detective dijo que la interrogará hoy mismo. No quiero volver a ver a Ilul nunca en la vida. No la volverás a ver. No me puedo quedar con los brazos cruzados. Debo averiguar si Feride es mi hermana. ¿Qué harás ahora? Una prueba de ADN. Perdóname tres últimas semanas por ATV. ¡Gracias!